Amigos, hoy sí que vamos a tener una grande partida. ¡Sauron! ¡Impresionante! ¡Sauron! ¡Gan a lista! ¡Nueva lista! ¡Nueva lista! ¡Pero el tipo es un monstruo! De los dos lados... No, de los dos lados no. De este lado solo. ¡Qué barrio! Yo tengo listas también, ¿no? Muchísimos nuevos fans. Yo le voy mandando a Abigail Gutiérrez. ¡A Abigail Pereira! ¡Cállese, señor! ¡Guedel y él! Parece que son fans. Diego Toro de Costa Rica, Luis Campos de México. Abner Alfonso. Abner Alfonso. Hay un muchacho nuevo de un país del culo del mundo. No, de República Checa. Ahí va. Y le parece que es lejos. ¿Se cree que es Durango? No es el culo del mundo. Bueno, viejo, pero es lejos. Bueno, mátele saludos a alguien. Mirá quién vino. ¡Puguito! Alberto Moreno, Alexandro Adaros. Silencio, señor. Mirá, vino Hugo. ¿Cómo es la voz? Álvaro Gallegos. Muy bien, sabroso. A Dante Scarramá, viejo. Aníbal Rojas, Antonio Puerto. Bueno, y después siga, porque si no, le vamos a dejar que le mande saludos. Mirá quién tenemos acá, viejo. El lírico. El campeón de Durazno. ¿Qué dice? ¿Qué hizo el lírico? ¿A ganó un torneo? ¿Qué fue lo que hizo? Ganó un torneo de Durazno también en el country. Un hotel allá muy importante. ¿Qué bárbaro? Seré campeón otra vez, así que... Muy bien, eh. Y ahora, campeón de Durazno es ahora en... Acuérdese de su fan que usted tiene... Usted tiene un fan que va a ganar. Sí, sí. ¿Quién va a ir? Voy a ver quién es fan primero. ¿Usted tiene su fan a Cucurella? El último torneo éramos 40. Sí. Qué bárbaro. Bueno. ¿Cucurella? Se juega. Cucurella es el sponsor, viejo, la federación de las platas. Cucurella. La federación de las plantas. Milieron las latas, la bebida. Yo qué sé. Está trayendo cada monstruo. Bueno, se juega, miren eso. Gran partida va a ser. Gran partida va a ser. Sí. Una partida que promete. Tenemos un juego de piezas con un alfil. Medio, medio. Con un alfil diferente. No sé si notan, ¿no? Es un alfil distinto. Lo trajo el lírico de Durazno. El es, tiene capacidades diferentes el lírico. Mirá, cómo revuelve aquí, no sé. Nada. Nada. Bueno, y ahora tiene los dos pinchoides ocultos. Fuera. Fuera. Fuera de acá. Hay shortening. Las grandes cavernas. Sí, sí, sí. Bueno, hay que jugarla. Bueno, jugala. Sí, ahí va. Eso es lo que hay que jugar, señor. Eso es lo que hay que jugar. Ahí va. Bueno, Sauron. No vayas a perder esto. No vayas a perder esto. Oh, no, no. Nada, nada, nada. Ese pincho es muy valioso por ahora. High value. High value. Mirá. Qué empuje de Sauron. High value. Qué empuje. Hugo, te estás perdiendo una partida de gran empuje. Mirá Sauron. Mirá Sauron lo que... Mirá Sauron lo que... Ah, bueno. Está bien, viejo. ¿Quién le empuja a quién? Sauron lo está empujando como un monstruo. ¿Se le está empujando? No, no, no. No empecemos. Eso saber quién lo dijo, Monseñor Prato. Siempre lo dice. Así terminó. Y así le fue, ¿no? Todo el mundo lo conoce. La gran historia. Por eso lo expulsaron del Vaticano. Seguimos sin Larry. Se extraña Larry, viejo. Tenemos un problema en Cataluña. No está en Cataluña. Para Cataluña. Bueno. ¿Usted va a ir, no? Cataluña para los catalanes. Lírico. No, no estás ni bien ni mal. Seguís ahí sin hacer nada. Sauron tampoco. Vamos, maestro. ¿Cuál? Ahí va, viejo. Posicionate. Posicionate, que sos un monstruo ahí. Bueno, problemas, ¿eh? Problemas para el lírico acá, ¿eh? Estoy mejor. Problemas para el lírico. Dice que está mejor. Yo quisiera ver hasta dónde. Está mejor, ¿no? De cadera. Quisiera ver. Ah, a la última de las cavernas. Bueno. Me parece, amigos, que acá vienen cosas grosas. Menos cuartos. Acá, ¿eh? Menos cuartos salen, ¿no? Menos cuartos salen los micros. Bueno, un lírico. ¿Cuántos problemas, lírico? ¿Cuántos eran que jugaban ese torneo 40? Y mirá el lírico. Y mirá el lírico. Y ganó el lírico. Imaginate. Y parece que ganó. Y ese caballo. ¿Y a dónde vas con eso? Y ese caballo lo perdiste, ¿sabes? Sí, sí, comé nomás. ¿Comé qué? Comé que acá vienen cosas strong. Bueno, se nos va el lírico, amigos. Posición de emergencia nacional. Eso se va. Bueno, Sabraón perdió todo el ataque, vos. Y, señor, ¿y ahora qué? Y gané pieza, ¿no? Sí, pieza la ganaste hace un siglo. Sí. Pero la gané. Y bueno. Y el lírico resiste acá entonces, ¿no? Va a ser unos tiritos más el lírico. Oh, no quiero venir a ver. Mirá el mate de caballo que le van a dar. Acá, acá. Mirá el mate de caballo que le van a dar. Pero el tipo no ve nada. El tipo no ve nada. Pero le estamos diciendo de afuera. Se nos va para Durazno, señor. Inmediatamente después de eso. Se nos va, amigos. Se nos va el lírico. Goodbye, lírico. Adiós, lírico. Se nos va a Durazno. Horrible esta partida, señor.